Desde el año 1980, todas las ediciones del premio Oscar vienen precedida por la celebración de la gala de los mundialmente conocidos premios RACI, creados para premiar lo peor de la industria cinematográfica. Se celebran un día antes a la gran cita de Hollywood. Este año no pueden ausentarse y hace unas horas presentaron a los nominados. Por esto, en el canal RCN te queremos mostrar a los posibles ganadores y algunas curiosidades que te van a encantar. Como peor película están nominadas Lady Biel Musical, Infinite, Space Jam, Nuevas Leyendas y La Mujer en la Ventana. El premio a peor actor puede ser ganado por estrellas como LeBron James, Ben Platt o Mark Wahlberg. En cuanto a las nominadas a peor actriz están Amy Adams, Megan Fox, Ruby Rose y Jenna DeVol. Cabe mencionar que este año quieren hacer algo inusual, ya que crearon una categoría especial para el actor Bruce Willis. A esta sección le han puesto el nombre de peor interpretación de Bruce Willis en 2021. Lo han nominado por 8 películas. También han nominado a las peores remakes o secuelas. En esta categoría se encuentran Karen, Space Jam, Nuevas Leyendas, Tommy Jerry, Twist y La Mujer en la Ventana. Antes de continuar con el video, recuerda que si quieres recibir más contenido de RCN, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Los organizadores de los premios Razzi se refirieron a los nominados a peor pareja de esta manera. Cualquier miembro del tonto elenco y cualquier lamentablemente escrito o coreografiado número musical en Lady Biel Musical. LeBron James y cualquier personaje animado de Warner que regatee en Space Jam Nuevas Leyendas. Jared Leto y su cara de látex de 5 kilos, su ropa friki o su ridículo acento en la casa Gucci. Den Platt o cualquier otro personaje que actúe como si fuese normal que Platt cante 24 horas al día en querido Evan Jansen. Tommy Jerry en Tommy Jerry. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. También puedes compartir este video las veces que quieras. A pesar de ser uno de los actores favoritos en el mundo del cine, Sylvester Stallone es el actor más nominado de la historia. Stallone tiene en su haber 30 nominaciones y 9 premios Razzi. Adam Sandler es un clásico de los Razzi y toda una leyenda. En 2011 consiguió algo inaudito. Ganar el Razzi como peor actor y peor actriz el mismo año por la película Jack y Jim. Sandra Bullock fue premiada con el Razzi a la peor actriz el mismo año que la Academia la galardonaba con el Oscar a la mejor interpretación femenina. Hasta la fecha es la única artista en conseguirlo, eso sí, fue por películas distintas. ¿La conoces? Ella es otra de las actrices que ha conseguido ambos premios, aunque en años distintos. La actriz fue a recoger el premio y acudió con su Oscar, imitando la reacción que tuvo al recoger el premio de la Academia en 2002. En solo 11 meses, Julianne Moore y Eddie Redmayne han pasado de ganar el Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actor a estar nominados como peores intérpretes de reparto. Esto sucedió en el año 2016. Will Smith y su hijo Jaden ganaron en 2013 los premios de peor actor de reparto y peor actor, respectivamente. Se convirtieron así en los primeros padre e hijo en conseguir un Razzi. Los Smith también ganaron el Razzi a la peor pareja fílmica. Ben Affleck y Jennifer López lo consiguieron en 2003 cuando todavía eran pareja en la vida real. Tom Green fue el absoluto protagonista de la edición del 2002 de los premios Razzi. Acudió con su propia alfombra roja y recogió cinco premios, entre los que se encontraban los galardones al peor actor, al peor director, a la peor película, a la peor pareja fílmica, así como el peor actor de reparto. El premio al peor logro de la carrera solo se ha entregado durante cinco ocasiones. Entre los agraciados se encuentran Ronald Reagan y Bruce, el tiburón de goma de la película Tiburón. Escríbenos en los comentarios si conocías estos premios. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele. ¡Suscríbete al canal!